¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, oh, oh Bueno Marcos Dios, yo en esta noche Quiero aprovechar Ese momento Para Para darte gracias Por varias cosas Quiero darte gracias Por haber escuchado El llamado de Dios A tu vida Y darte gracias Por haber obedecido A ese llamado Quiero darte gracias Porque tuviste Las agallas Para continuar Estoy seguro Que a través de tu vida Hubo momentos De inseguridad De incertidumbre Y de mucho ataque Pero te fajaste No te rajaste Soy mexicano Y sabes La Biblia dice Echa tu pan Sobre las aguas Y después de muchos días Lo recogerás Y esta noche Estás recogiendo Ese pan Porque eres una bendición Al cuerpo de Cristo Y te quiero mucho Eres muy especial Muchas gracias Muchas gracias Que privilegio Tenerte con nosotros Esta noche Uno de nuestros Muchachos Uno de mis Hijos espirituales Yo fui su maestro En la escuela dominical Un día Cuando él tenía Diecisiete Dieciocho años Me cantó Una melodía Que en el momento De escucharla Sabía que Iba a hacer Una bendición Al cuerpo de Cristo Él se llama Saúl Morales Y esa tarde Él me cantó Esta melodía